Raid de respuestas del putan! Versión TikTok Lucas Tag volvió a comentar, ¿puedes hacer un versus de Oz contra Double? Por supuesto Curiosamente, Double y Oz son Raiders que se siguen uno al otro Double llegando primero justo después de Decade Y Oz siendo la siguiente serie después de Double Y ambos tuvieron una película crossover Marcando el inicio de muchas de este tipo Pero probablemente la interacción más curiosa entre ambos Fue el hecho de que el propio Double reconoció que Oz tenía tres colores y en horizontal En lugar de vertical Pero primeramente, ¿quién es Kamen Rider Double? Bueno, Kamen Rider Double es de la decimoprimera serie de la era Heisei O la primera serie de la era no Heisei Curiosamente, Kamen Rider Double es la serie con Técnicamente la única secuela de anime Ya que, a pesar de que ha habido muchísimos intentos De animación en el mundo de Kamen Rider Entre ellos Kamen Rider SD y especiales animados Tanto de Saber como de Revise Nunca hemos tenido un anime como tal Eso hasta la llegada de Futopiai Que inició como la mayoría de los animes, como un manga Y extrañamente a pesar del tono mucho más crudo de la serie En comparación a Double o a otras series de Kamen Rider Se han emitido muchísimas cosas del manga Pero, ¿exactamente de qué es capaz Double? Sus estadísticas, las cuales son variables debido al cambio de forma constante Que este Rider experimenta Una altura de 195 centímetros Un peso de 85 kilogramos Un golpe de 2.5 toneladas Una patada con la fuerza de 6 toneladas Una altura de salto de 60 metros Y puede recorrer 100 metros en 5.2 segundos Estos stats son los de la forma Cyclone Joker Que es técnicamente la forma base de Kamen Rider Double A pesar de que sus otras Gaia Memory le proporcionan diferentes stats Todos empiezan desde aquí Y para poder discutir de manera efectiva de qué es capaz Kamen Rider Double Analicemos exactamente qué tiene a su disposición Lo primero y más atractivo de ellos es Las Gaia Memory La Gaia Memory de Cyclone controla el viento La Gaia Memory de Hit puede producir altas temperaturas La Gaia Memory de Metal otorga un arma conocida como el Metal Shaft Que es prácticamente un bomb metálico Y le otorga múltiples habilidades físicas Llamada la Memoria de los Guerreros La Trigger es llamada la Memoria de los Tiradores El cual le otorga a Double la Trigger Magnum Y mejora significativamente su puntería Después tenemos la Gaia Memory de Luna La cual otorga flexibilidad a la otra Gaia Memory con la cual esté siendo utilizada Y finalmente tenemos la Gaia Memory que tengo aquí arriba La Gaia Memory de Joker También conocida como la Carta del Triunfo Es que esta Gaia Memory puede potenciar los stats De todas las demás Gaia Memories con las cuales está combinada Sin embargo estas combinaciones están limitadas A qué tipo de Gaia Memory son Existen muchos tipos de Gaia Memory en el mundo de Double Pero específicamente para nuestro protagonista Son las Memories de Soul y Body Las Gaia Memory de Body tienen una punta dorada La cual se señala en el Double Driver Mientras tanto las Gaia Memories de Soul son pertenecientes a Phillip El compañero de Shotaro También con una punta correspondiente al Double Driver La mayor característica entre estas es que A excepción de Joker Todas las Gaia Memories del lado de Shotaro Otorgan armas a Camero de Double Mientras tanto todas las Gaia Memories del lado de Phillip Producen un cierto efecto a los ataques de Double Y pueden combinar todas estas siempre y cuando no sean dos de Soul o dos de Body También existe la séptima Gaia Memory de Double La cual se puede combinar con todas las de Shotaro Esta perteneciente a Phillip Esta Gaia Memory se llama Fang Fang es una Gaia Memory única Siendo una Gaia Memory consciente que puede actuar por sí mismo Aunque siempre actúa para defender a Phillip Y esta Gaia Memory otorga un lado más salvaje a Double Permitiéndole crecer colmillos Los cuales son en función de que otra Gaia Memory esté insertada Como lo vimos en el manga de Futo P.I. Primeramente la Gaia Memory de Joker es la más compatible con Fang Debido a que esta reprime muchas de las cualidades salvajes que tiene la propia Fang Memory Además de esto le otorga una mayor agilidad Y puede crecer los colmillos en función de que arma esté buscando utilizar Mientras tanto con la Trigger Memory permite utilizar los colmillos de Fang Como la base de un arco Utilizando la Gaia Memory de Metal puede reforzar los colmillos de Fang Cerrando con las Gaia Memories tenemos la Extreme Bird o Extreme Memory como más se le conoce La Extreme Memory es una Gaia Memory única También viva al igual que Fang Pero esta está conectada directamente con la Tierra Además de permitirle a Shotaro y a Phillip volverse realmente uno Completamente coordinados Sumado a esto la propia Extreme Memory también otorga una arma extra El Prison Breaker Que puede funcionar como escudo y espada Además de una variedad de múltiples ataques especiales Los cuales pueden variar dependiendo de que Gaia Memory sea insertada en el Prison Breaker A su vez la forma más poderosa de Double es Gold Extreme Una forma potenciada por los vientos de Futo Aunque las películas más recientes nos dan a entender Que cualquier energía puede volver a Double Extreme a Gold Extreme Además de esto recordemos los usuarios Phillip quien es el cerebro detrás del Raider Detective Double Debido a que él puede investigar cualquier clase de información Siempre y cuando tenga las palabras claves Por tanto puede encontrar debilidades del oponente Aún sin estar en Extreme Claro, esto no lo puede hacer mientras están en combate A su vez tenemos a Shotaro Quien desde la infancia ha sido entrenado para ser un Detective A pesar de no siempre tener los pies en la tierra Ha demostrado tener múltiples habilidades deductivas Y por supuesto, como todo buen detective Una voluntad de hierro Además de esto agreguemos los múltiples gadgets Con los cuales cuenta Double Los cuales pueden hacer variantes de cada ataque especial De todas las Gaia Memory Sumado a esto, todos estos gadgets tienen su propia Gadget Memory Esta Gadget Memory es insertada en los gadgets Y les permite cobrar vida Además de que las propias Gaia Memory Pueden ser insertadas en estos artefactos Para que puedan tener un efecto distinto A su vez, en las armas, como antes mencionado Entonces, ¿qué tiene que ofrecer el Rey de la Codicia? Oz La forma base en la que conocemos a Oz es Tatoba y sus tatson Una altura de 194 centímetros Un peso de 86 kilogramos Una fuerza de golpe de 4.5 toneladas Una fuerza de patada de 12 toneladas Una altura de salto de 190 metros Y puede recorrer 100 metros en 4.5 segundos Oz es de lejos el Raider con más formas posibles en todo Kamen Rider Este tema ya ha sido explorado en un video anterior Por lo cual no profundizaré muchísimo en eso Sin embargo, las Core Medal de Oz Son sometidas a una regla muy similar a las Gaia Memory Las Core Medal de Oz Se dividen en cabeza, torso y piernas Por tanto, no puedes utilizar dos torsos o dos piernas Esto le da una gran versatilidad a Oz Además de que, de base, con Tatoba Prácticamente duplica todos los stats de Double Y ya de inicio, la forma base de Oz Le permite tener la vista de un halcón Las garras de un tigre Y la fuerza de pierna de un saltamontes Por tanto, ya de base es un oponente bastante fuerte Además de que, en su momento, el rey Oz Utilizó los combos para prácticamente conquistar toda Europa Las formas más poderosas del mismo son Talladol, el cual le permite volar Putotira, además de poder volar Le permite la capacidad de congelar cosas Y, por supuesto, tiene una fuerza tremenda Comparable o si no superada por Sangoso Y claro, el combo de la película Super Tatoba El cual hace mucho más poderoso al propio Oz Sin embargo, en mi opinión Y como ya he mencionado antes Todas estas formas pálides En comparación al verdadero Oz En mi opinión, la forma más poderosa de Oz Utilizando las primeras Core Medals Utilizadas por el rey Oz Además de una cantidad exagerada Es el Medals Por tanto, no es muy difícil imaginar Quien gana aquí A pesar de que Kamen Rider Double Lo prefiera sobre Kamen Rider Oz Múltiples veces Oz es por mucho, mucho más fuerte Así que, esta victoria Se la lleva Oz Si te gustó este video Podemos continuar el tema de conversación En mi Discord Intento subir algo todos los días De la misma manera Hago directo todos los días en Twitch Aviso por Discord cuando lo hago Pero si gustas Puedes encontrarme tú mismo Como el Potan Rojo Y recuerden Estilo Samurai Fuerte Todos Estilo Samurai Fuerte ¡Gracias!